Vale, estáis escuchándolo pero no lo estoy diciendo, ahora si lo vais a ver, ahí lo tenéis ¿Por qué no lo escucho? Ah, por qué no está, por qué no he puesto esto Vale, estamos con Fight Emblem Blazing Soul, vamos a intentar terminar por hoy la historia de Link Antes que nada, en difícil por cierto, soy yo en 99 también, se os había olvidado Y antes de nada deciros que soy tontísimo y por eso no ha habido apoyos en los dos anteriores capítulos En este seguramente no lo habrá pero porque va a ser muy muy largo, va a durar estimo H y yo estimamos realmente más de una hora quizás, ya lo veremos Vale, vamos a quitarle ahí el ratón primero Y me dijo H que subir a Nils al nivel 7 Así que mejor que Adorkad llevar a Nils y ya está Y tendré que protegerlo un poquito A ver, le voy a preguntar por si acaso, un segundo A ver, si acaso lo he preguntado y ya está, vamos a leer Vale Tenemos que llegar aquí antes de que llegue este de ahí Vale, así que vamos a ir rapidete A romper ahí Esto lo he matado fácil Hay que tener cuidado, siempre tenéis que tener cuidado Sobre todo con esto tío, de las... Vale, un momento Ya que estoy Voy a organizar el inventario, ¿vale? Para no perder cosas Básicamente, a ver Vamos a llevar a Nils como decía Y Dorcas va a ser una mula de carga Vale, de las cosas que nos sobran Por ejemplo, Sain Lleva una llave a la puerta que no quiero para nada Este hombre Lleva una espada de hierro con un uso que no creo que lo use ya Por aquí, la tunica gelica la ahora usaré Y bueno, llave de puerta que no nos sirve para nada ¿Qué más? Hay algo por aquí, por ejemplo H de hierro, que tampoco nos sirve Y agua pura que no vamos a usar de momento Y ya está, creo Así que Las demás cosas Debería de usar también esto Que los voy a usar en... En Link, creo, sí Voy a poner la poción que esta que le falta Al señor Matthew Y a ella le vamos a poner esto Para que resista más Vale Y poco más Ahora sí, voy a hacer el Alt F1 Vamos a ver el mapa Vamos Formación Ponte por ahí Esto lo voy a poner por aquí Esto por ahí Y a esta Ya sí Nos vamos a mover mejor Como decía Y aquí hacemos el F1 Vale Vale, a este se lo carga Will Perfecto Una poción que consigue Por aquí vamos a ir con Con Shine para que tiene ese Ese Me saldrá Es seguro Por aquí vamos a poner a esta señora Aunque con lanzas va a perder fácil Así que no No la vamos a poner Por ese lado no puede tirar nadie Vale Por aquí Aquí vamos a poner a A Kent No lo vamos a acercar más Para que No haya problemas Con la maga Y poco más Con la maga O el mago Realmente Y los demás Lo vamos a ir recolocando Más bien como podamos Vale Kent Perfecto Bueno No ha sido tan perfecto Porque no tenía puesto espadas Así que Ahora sí Tiene puesto la espada Y lo mata más fácil Vale Esto lo podemos romper Esta la matamos Así que Prefiero matarla A ese Le queda un turno Para llegar A ver Realmente Lo podemos poner aquí Curación Que usa este Espadas o lanzas Va cambiando Las espadas Pierden contra las lanzas Así que voy a coger lanzas Y ya está A ver Y por aquí Hay arqueros próximos No Vale Pues podemos Venirnos por aquí Y con la jabalina Esperar ¿Qué nos falta por mover? Vale Link Y el señor Matamos a este Matamos a este O no Abrimos el cofre En el que hay un martillo Vale Este le quitamos solo 8 Y ya tampoco los quita mucho Así que tampoco Es una cosa increíble Vale Vamos a seguir por aquí Con Link A ver le vamos a dar otro turno Es puesto demasiado a Nils Así que me lo llevo Por aquí podemos matar a esta Quizás Sí De un crítico Vale Podemos ir con Kent por aquí Para que consiga la experiencia de ese Y actualmente Nos queda poco más De capítulo Muy facilito este capítulo Como veis Es facilote Es facilote Vale Uuuu 8 No me ha gustado mucho esto Vale Vamos a soltar por aquí Vamos a adelantar a Link Vamos a adelantar también a Ket A Sain O a Kent Vale Vale Bueno pues Simplemente lo que tenemos que hacer Es curar a Sain Y ya se encargará de él Vale Vamos a darle De aquí también Podemos quitarle 8 No debo fallar No puedo fallar Las consecuencias serían demasiado Ya tío Pero te jodes A ver Eeeh Pum No recuerdo si tenía conversación con Link No Tampoco tendríamos un sentido Porque son los del colbillo negro No tienen mucha Influencia en esta trama Más que Por la aparición de De Linian y Nils Que lo hago por el culo Vale Vale esto lo podemos pasar Ya lo visteis Varagina estratégica Y este capítulo era Vale El de la ballestita Aquí hay que tener cuidado con Florina Y bueno Ah Lady Lindis Le xea nos deba tener ciertos negocios No podré ir con vosotros Si te hay alguna de mis pertenencias Servíos ahora Vale Algunas se lo enfrentirán bien La verdad La mancha con las brazas No la podéis usar De verdad Que en sí No Vale Vale Lo otro me da igual realmente Exceptuando quizás Tengo pocos arcos No había comprado Tío Arcos No había para comprar arcos Tengo pocos arcos Con Raz Quizás ponga Lucius En esta Unidades Anil lo llevaremos No voy a llevar a Raz Voy a llevar a Lucius Creo que todo más o menos Está bien Vamos a mirar el mapa En este En el que se enfrenta A su general No Joggy no era Oh sí Espérate No El general era Igler Aquí es cuando Contactan con Elywood Cabida de Kailin Que sigue siendo legal A la Lundgren Después de todo Lo que ha pasado Vale Hay que tener mucho cuidado Con esa ballesta Y con Florina Vamos a hacer un Quick Save Aquí La ballesta llega Hasta ahí Vale Le da A Sí Le da A Nils Por completo A ver ¿Llega el pueblo También? Sí Vale Hay que ir a matar Esa ballesta Ya No me jodas Que aquí tenía Para comprar arcos La madre Que os parió Bueno Al menos Yo tengo arcos Después Compraré más Debería de tener Más cuidado Pero bueno Tengo que ir Con uno De ellos A reventar Aquel Ahora mismo Quienes dan Vale Lo he hecho bastante bien Que se acerquen ellos Bien Ha atacado ahí A Kent Vale Muevas usted Señores Movance Vale A que esperáis Perros No se van Que uno de los insectos Podéis refuerzo Y acabáis con ellos Claro Hombre Eso es lo que quería La estrategia La estrategia La ha salido tan bien Como debería Vale Tocar Ahora se va subiendo El nivel Vale Sóltalo ahí Vale Curamos Lo he metido en el bosque Para que no le den tanto Vale Encima de todo el bosque Le da un poquito más de defensa Y tal Lucio está a rango De ballesta Por lo que se ha visto Realmente Si lo dejamos ahí Las ballestas Solo tienen 5 tiros Ya ha gastado 3 Así que Ese otro Si quiere Pegarme Que venga para acá Vale Ya nada más Que le cae un tiro Real Así que Le podría haber pegado Le podría haber pegado Un tiro a Florina Ese Puente destruido ¡Hostia! ¡El pueblo! No me había acordado A ti Vale Un segundo Ahí está ahí Todo Vamos a tirar con uno Por Consain Para allá Entonces Y por aquí Con este hombre Vale Este hombre se va a poner ahí En el bosque ese Aquí vamos a comprar Un par de arcos Vale Vale Y con los demás No me voy a mover Venga Que se muevan ellos Y ya está Vale Ken Tú quédate ahí Como decía Que se muevan ellos Si quieren pegarnos Uff Le han quitado un huevo A ver ¿Cuál es el rango? Que nunca me he calculado Vale Entonces Podríamos poner aquí A esta Para cularle Y Para 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 Su verdader Podríamos gastar Aquí esto Vale Vale Esto es lo mismo Que antes No lo van a matar Seguramente Así que Es un caballero Entrenado Vale Puto cabrón Llegas ahora Si ¿Te acuerdas Del tirángulo de armas Hachas? Vale Este me da Una Antilanza Vale Bueno Está bien La cosa Lo de siempre Vamos a tocar Para que suba El nivel Esto es muy fácil Realmente Vale Vamos a movernos Curarse Nos van a atacar ahora A Serra Vale Lo presuponía Que atacarían A Serra Vale Este lo mata Lucius Vale Un poquito de Coca-Cola Siempre entra bien Y a ver Ya debería de estar Sin munición Esa puñetera ballesta Así que Podemos movernos Con libre albedrío Esta misión Me recuerda Algo A A una misión Que pues Que sea de Es que no sé Tío Realmente Del Shadow Dragon Que había que pasar Por un sitio Badeando una ballesta También Me acuerdo La verdad Es que no me acuerdo Vale 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 Bueno Vale Vale Que lo mejor No hombre No voy a empezar a cantar Porque Porque no Básicamente Vale Venga por Florina Perfecto Vamos a poner aquí A los dos tanques Vámonos Que nos vamos Vale La verdad Es que no sé Que voy a hacer Con los personajes En En La historia de Héctor Porque Para reclutar Algunos Hace falta Unas cuantas cosas Y son una putada Vale Estamos en bosque Antilanza Vale Cabrón No Hasta La acribillarían No quedamos Nación Para la ballesta Lo sabía Tío Y no sé Para qué Me metiera Entonces Ay Dios Hay que tocarle Con espadas A este Vale Venga Vale Pon Manicati Y ya está No quería curar a Link Vale Ya que estamos Voy a subir a nivel 7 Ya a este hombre Vale Hay que estar así Un tratete Simplemente Así que Pues se ha quedado bien el día ¿No? Vale Voy a parar Vale Y luego Fuera de cámara Ya está Hasta ahora Eh Eh Un momento Eh Un momento Es así todo el rato Eh Un momento Espérate que no encuentro la ventana ¿Por qué no encuentro las putas ventanas? Vale Ya está Joder con el OBS Venga Ya tengo a Nils Porque no lo tengo al Lo tengo que tener Eh Ah En este sí está Vale En este sí lo apetecido Vale Voy a curarlo ¿Por qué no? Eh Venga Y vamos a matar a aquel Bueno Espérate Vamos a curar A Ken también ¿Quién tiene la machaca con lazas? ¿Usted no? Pues nada Venga A darle Fluerte y flujar Maldición Deber me haber capturado La ballesta ¿Qué está pasando aquí? Que alguien coja A esa chica Coge tú esto ¿Te ha gustado? Ya, 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 ya Lord Lundgren Te he fallado Te ruego que envíes pronto Los refuerzos Que prometiste Tengo el micro muy bajo Un momento Muy bajo de No de bajo De De sonido Sino bajo de bajo De bajo de altura Saltamos a la cena Ya sabéis Una reunión sombría Vale Creo que este ya es El de Igler Y el siguiente Es en el que matamos A Lundgren Aquí nos vamos Contra Aquí vamos Contra el general Igler Bueno Y se encuentra Con él y todo eso Vale Aquí está Matthew Pero Matthew creo Que no hace falta Vale Y mi dominores Este es Igler Que es el Comandante de Kalin Comandante de Kalin Y es colega de Bueno, colega Es maestro De Kenti Sain Tenía conversaciones especiales con ellos Si mal no recuerdo Así que si queréis verlas Pues ya sabéis Quiero cambiar los objetos Ahora Intercambiar Con Serra Con Serra Will Intercambiar Con Raz Algo más Nils está bien ahí Vale Vamos con este equipo Y vamos al lío Habéis venido Vale Este es Wallace Lord Wallace El antiguo general Podemos promocionarlo Si queréis Pero no lo voy a hacer Porque no está Nivel 20 Para promocionarlo Es mejor tenerlo Nivel 20 En fácil Directamente Bueno, normal Directamente Se promociona Solo Vale Tenedlo en cuenta Mantorche Vale Que pocos enemigos Hay No Hay que tomar La puerta En esta parte Así que Vamos a ponernos Esto A ver Tiene una espada De hierro Así que Perfecto Nos ponemos Lanzas Y ya está No vamos A gastar El blason Con Wallace Porque nos podría Venir bien Para otro Mucho más Adelante Así que Para qué Vale Está muerto Creo que A partir del turno 3 Podría Podría Haber niebla En este En este sitio No me acuerdo La verdad La verdad Es que no Me acuerdo Vale Que lentos Se mueven Tío Vale Más Tío Salen un huevo En esta zona Seánor Llega la niebla Patitín Vale Florina No va a poder Hacer poco En este En esta parte Parece ser Para esto Mejor Espadas Vale Sube El Arco Perfecto Ahí Vale Creo que Van a atacar A A Serra Vale Hay que Curar Se muer Ese Se mueren Ese También Este También Vale Como Como No Le Puedes Dar Tío Falso Voy Me lo Mata Ahora Uff Supongo Que es Porque Está Uy Dios Mío Supongo Que es Porque Está No tiene Para curarse Encima Supongo Que no tendrá Para curarse O algo Porque Otra cosa Vale Para curarse No ¿Qué estoy Diciendo? No sé No me hagáis Mucho caso ¿Vale? Se me ha ido La olla Por un Momento Pero Poco Se me ha ido Mucho Vale Ahí Venga Por Sain A Por Kent Vale Esto Es Peligroso Joder Tío Que no Lo Mata No me Quiero Arrasgar A que Mata Kalin Tío Puf 3% Vale Todo por culo Ya Hombre Que asco El RNG De verdad Vale Ahí van Uff Poción Perfecto Perfecto Razz Perfecto Vamos a por Hegler Y ya está Venga Que todo esto Se quede en un susto Y ya está Vale 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 Intercambiar Perfecto De verdad Este estaba Por ahí Pero este ha salido Nuevo Vamos a dejar A estas dos Por aquí Atras Kuralin Vale Vale Todo por culo Lo Tengo que Y ya está Vale Quiero Tengo que Mata Digue Hay que No Tengo que Venga Tengo que Hacer 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 En la Salud No Tengo que A parte, era la excusa que daban. Le atacó con jabalína a este. Vale, venga por él. Vale, lo tomo por culo. Vale, nada más que cae él ya. Si se fijáis en la música. Creo que Sain tenía una conversación especial con él, de eso me acuerdo. General Igler. Soy, nunca había dicho que eras un traidor. ¿Quién es el traidor en verdad? Obedezco a mi señor. No a Lundgren, sino al mía tóntico señor, al marqués. Hablas con convicción. Creo que eso lo voy a poner a prueba, tu lealtad. Y falla. Y él con menos posibilidad no falla, obviamente. Muy justo este juego. Vale, pues nada, pues... Pues esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Igler! General Wallace. Así que tú también te has unido a la chica, ¿no? Lucho por el olor de Kailin. No por las mentiras de Lundgren. Ah, eso sí, eres... ¡Basta! No eres nada más... No hay nada más que decir. Sois todos traidores. Venga, venid a mí. Insensato. Por lo menos deja que sea yo quien te hace el último golpe. Vale. Mmm, mmm, mmm... Kent, ¿eres tú? General Igler, hemos buscado a Lady Lindis por orden del marqués. Hemos sufrido para traerla a salvo hasta Kailin. Y sin embargo no tenéis prueba de su identidad. No es así. Sí, pero... Pues basta de hablar. Desenveñame que aquí. Esto es excusa. Vale, parece que tiene coraza este. Ah, dale. Porque el machacacolazo le hace daño, básicamente. A ver. Impostores, no pasaréis. Sin cuartelos, traidores. Vale. Ah, no, por culo. Idos, rápido. El marqués no sabe nada de esto. Su vida no es enfermedad. Solo veneno. Por favor, por el marqués. Por Kailin. Esta historia estaba bastante chula, realmente. Porque este hombre no lo tiene todavía. Por su honor, como general, no quiere... No quiere creerle el todo a esta gente. Pero Lugrel es un normal. ¿Qué quieres que te diga? No tienes otra cosa que hacer. Yo qué sé. Si es que Lugrel es un normal. No hay más. A ver. Ya está. Nada más que nos queda la última misión. Las llanuras distantes. Alá. Vamos al lío. Esta es la más complicada de todas, obviamente. Vamos al lío. Ver mapa. No, no quiero guardar. Ver mapa. Ahí veis a Lugrel. Bien protegido, como veis. Es un general. Es la segunda unidad promocionante que nos encontramos aquí. En este sitio no me acuerdo que nos encontrábamos. Pero bueno. Y poco más, realmente. Vamos a ver las unidades que tenemos. Tenemos que ir con todas. Vale. Matthew. Intercambio con Dorcas. Quédate con esto, aunque sea Dorcas. Con este, con esto. Va a luchar Dorcas, tío. Me la pela. Vamos a hacer un F3 aquí. Y vamos al lío. Debería ir lo más rápido posible al... Al... De este, al... Pueblecito que hay ahí abajo. Pero hay arqueros, tío. Si no hubiera arqueros, no me lo pensaría. Pero es que hay arqueros. Como en todos lados. Le he dado la movilidad a Wallace y no sé ni por qué. Hay que tomar la puerta. Aquí hay un personaje como este hombre. Es un poquito inútil, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Como... Me refiero como Matthew. Matthew lo sirve de mucho en este... Episodio. Y venga por mí directamente a todos, ¿eh? Va a llover. Vale. Vale. Tengo a perculo. balas vale, toma por culo el arquero hay otro aquí que no llega perfecto mata ese y poco más realmente, esta va a ser la última ya, va a ser el fin de esta parte, que no sé cuánto va a durar porque la he tenido que dividir en dos en el corte que hice cuando lo de Nils así que vale, llega la lluvia como ha vaticinado Link así que venga, matalo y ahora los movemos mucho más lentos lo cual es una putada los movíamos lentos ya antes tío, yo que sé vale mirad, está despejado la lluvia para ir a pronto que eso es en el siguiente turno vale necesito llegar al pueblo antes de necesito necesito llegar al pueblo necesito llegar al pueblo antes de que lo derriben los cabrones de los bandidos pero no sé si va a ser posible tal proeza vale quizás me he pasado de tonto en esta ahora mismo quizás me he pasado de tonto quizás me he vuelto a pasar de tonto porque Lucius está muerto ya, medio muerto ahora lo veremos visitas a Casarin tampoco creo que encuentren nada pero bueno vale, venga no te mueras compañero vale allí hay energía vale vete todo por culo uff vete por ahí para atrás estamos todos apelotonados aquí lo cual es bueno y malo a la vez iríamos más rápido por detrás del de este eso sí, verdad por detrás del pueblo mira Dorcas vale acaba con el Kent se acaba súper atrás súper atrás cu de aquí no estoy hablando mucho porque estoy bastante tenso realmente vale vale que sentido tiene si no puedo cruzar por ahí si no puedo cruzar por ahí LUL vale y llueve Debería haberme usado una poción, ¿eh? Debería haber usado una poción, debería de haber usado una poción, vale. Vale, ¿ya? Joder, ok. Vale, venga. Realmente se lo voy a echar pa'lante a Lynn. Venga. Todo por culo. Bueno, y a esta señora, que la voy a rescatar con Florina. Vale. Obviamente, ¿a por quién vas a ir si no? Si no es a por el débil. Vale, la tengo por culo. Solo que a Lundgren, y esto está más que feniquitado. ¿Por qué estoy acercando a Lynn? Porque quiero que hable con él, realmente. Quiero que vea cómo ganamos su estúpida guerra. Así que tú eres la chica que afirmas, ¿eh? Te le parezco con mi hermano. ¿Vas a mantener la fuerza hasta el final, no? ¿Lundgren? La casa real de Kairin no necesita perros de Sakai. Acabaré con esta impertenencia aquí y ahora. Para alcanzar tus oscuras ambiciones, has causado daño a mi abuelo y al pobre país al que deberías servir. No me expidas ni lástima ni compasión. ¡Lundgren, prepárate! ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿La revientas? Pero bien reventada, vamos. Mira, toma. Uf, lo ha dejado a uno. Y pide ayuda con dos huevazos. Y otra a tomar por culo, anda. Vamos a encargarnos de esto, los hombres de verdad. Ahí. Vamos. Ah, uno de los traidores. Tú debes ser Ken, ¿no? Lundgren, tu maldad te precede. No escucharé ninguna de tus palabras envenenadas. Mantecato, desearás no haber cambiado de bando. Que tan guaba, eh? Pfff, queda un huevo, eh. Mantecato, desearás no haber nada. Vale. Vale, eso es lo que me temía, vale, intercambie con Sain, uu, la antilanza, es que no la puedo usar el, y el machacolazo tampoco, bueno, pues nada, espérate, monta ahí simplemente, que no te haya ataque, vale, y vamos al lío, antilanza, le quito 5, no, el machacolazo le quito mucho más, bueno, mucho más, ah, fallaste, se pone la lanza de plata ahora, vale, ya estás muerto, no creen, ya estás más muerto que muertín, chaval, muere, uy, verás tú, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer, lo que acaba de ocurrir aquí no me lo puedo creer, no me puedo creer lo que acaba de ocurrir, tío, joder, ah, Sain, tú no eres como ese loco con tu maz de Kent, eres razonable, apóndola a esa chiquilla, es el indis y venga a mi lado, llegarás lejos sirviéndome, es una oferta generosa, mi señor, lo es, sin embargo aprecio bastante a mi amigo el loco con tu maz, y si he de jurar, el joven Jering, antes que lo ingreen el corrupto, con todas las consecuencias, importante, te arrepentirás de tu decisión, a dos, a uno le dejo, ¿sabes? Obviamente, él me da con 62 y yo le doy dos veces con 52, pero bueno, no pasa nada, vamos a matarlo de verdad ahora, ya está, venga, vale, muy buena, me ha gustado ese movimiento, ha sido un movimiento súper bueno, por ir rápido, eh, va, dios mío de mi vida, vale, vale, no, pues dejar, tío, ponte ahí, Lin, y ponte aquí, ahí está, soy muy malo, tío, soy muy malo, soy putamente penoso de lo que estoy haciendo, tío, venga, dos veces fallas, y me hace un crítico, fallas un huevo, tío, no sé por qué, no sé por qué falla tanto, la verdad, pero falla un huevo, y en dos turnos se cura lo que le quito, así que no merece mucho la pena esto que estoy haciendo, tío, merece más la pena, si te digo la verdad, esto, vale, y esto también merece más la pena, bastante más, eh, de hecho, vale, coja Nils, tuve pasito a pasito, es que no merece la pena otra cosa, más que hacer así con Nils y con este, a ver, voy a hacer aquí un quicksave, vamos a ver cuánto le quito, vale, con estos, y de aparte, vamos a curar otra vez, a Sha... a Kent, a Sha... a Kent, venga, vale, tres, vamos a echar cocorazas, para atacarle al menos, yo que sé, para atacarle un poquito, aquí lo podría coger, por ejemplo, y soltarlo ahí, y que lo culo para el siguiente turno, cosas así, yo que sé, y a esta lo podría rescatar, para que no ataquen, esta mismo, vale, guay, no llega, no llega, tío, no va a parar la lluvia, de verdad, sí, 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 ya ha parado, ya ha parado, venga, vamos al día ahora, se ha curado ya al máximo, otra vez, va a ser injusto, a dos guantazos más, no, tío, no falles, no falles, cabrón, no te pago para ello, no te pago para fallar, joder, aún no lo ha dejado, venga, pues venga, para ti, para ti, Erk, te va por culo, te va por saco, te va por saco, ya has dejado de dar por culo, Lundgren, que cojones, que asco de personaje, hola, pues, historia de Erick completada en difícil, y ahora tocaría la historia de Héctor en difícil, así que aquí lo vamos a dejar, incorporaros, gracias por estar ahí, y hasta la próxima, a partir del capítulo siguiente, nos vamos a hartar de morir, chavales, ya lo veréis, hasta luego.